Buenas ComunidadTube, aquí Dark Cross al micrófono con el compañero Héctor Pérez, segundo lugar del Nacional de Chile, preséntate por favor Hola chicos, ¿cómo están? ¿todo bien? Bueno, hoy día les traigo su mazo más dolce que jugó en el Nacional, con él quedó segundo Sin más chacharán y albedrío, vamos a empezar con el mazo, tiene tres maxi, explícanos por qué Es que si te fijas, Chile es un país random, que juega mucho deck random, ya sea X-Cyber, Jelat y Kruller me tocó mucho y por eso tres maxi Bueno, en mi personal yo hubiera jugado Bale, que también juega ahí para sacar también dos Karkar D Incluso cuando estáis jugando a la final, o el duro contra José, se los pitearon muy rápido, no querían usar ahí el efecto Sí, no, Karkar D es muy buena carta, para empezar, yo no quería empezar con combos en primer turno Entonces, para suplir la necesidad de que Madolte tiene de arreglar las manos, Karkar D es buenísimo Encuentro que es muy buena carta, vamos con el siguiente, vamos con los típicos Tres Hot Cake, tres Magelli, tres Ángeles Son, obviamente, las cartas principales del mazo, ¿no? ¿Pensáis lo mismo? Sí, no, Ángeles es una estupidez de carta, si te fijas también, no sé si viste el top 4 Gracias a McGillain también pude dar vuelta el partido y ganar el top 4 Dime cuenta, también cuando creo que sacaste el Ángel en la última jugada contra José Que él te jugó el éxito Sí Ahí en la casa, diría yo Porque le jugaste el Mewfy Louis, luego cayó el Ángel y creo que José había contado que los tres Ángeles están en el cementerio Pero bueno, hay muchos que juegan una de estas magas, la Magillain ¿Por qué algunos hacen eso? Si serías para la 3 yo pienso No sé, creo que, no sé si viste el deck Ghost Trick Madolce que topió creo que en Ecuador Jugaba una Magillain Pero yo veo muy necesarias tres, es muy buenísima Si te fijas, tú lo puedes jugar con Magillain y cada turno Entonces si tienes ticket es un más uno constante a la mano, así que es demasiado buena la carta Pienso que jugar a tres es como lo ideal Jugarlo a uno es como, puta, muy arriesgado Es demasiado arriesgado Al menos que pongan Bale, no sé, algo, una Huntra O jueguen con mano Yo creo que en ese caso jugaría una En el Handma Dolce Pero, como Sí Más o menos así Bueno, la siguiente son los dos Mewfy Louis Que pienso que está bien a dos El más Angelato Que es muy buena la carta, sobre todo cuando invocáis con Hotcake Buscáis el ticket, buscáis el hechizo, la trampa ¿Por qué eso sí no jugar Balear de Main? Que muchos hicieron eso Es que, es que el Balear de Main, no sé O sea, era como para su plena necesidad de cuando yo no partía Pero el Maxi es súper bueno también Los Balear entraban, ya sea cuando me tocó con Roger Vera En la ronda 7, entraron los Balear Pero no me parece tan necesario Balear en Main De Crow también es necesario Yo creo que hay que modificar un poco la lista Si es que la llego a jugar al Continental Porque el Max contra Artifacts Es demasiado, no sé Es muy difícil el match Es complicado Porque yo estaba viendo Es muy complicado Si te diste cuenta En la final me ganó el dado Y partió él, me ganó Partí yo, le gané Y partió él con Samtung Z y Torrential Y yo había robado a Oscar Cardi Si partía yo era casi game eso Incluso, estamos viendo con el Snorlax la partida Estamos viendo que tiene ahí en mano Tiene ahí boca a Juntifón Robas otro Tifón Y ahí los dos pensamos Se fue de la chucha Sí, tuvimos mala suerte ahí Sí, cuando no podías robar un Tifón contra Artifacts Y sobre todo en un punto tan crítico Fue el peor top de que iba a la vida Yo creo que Yo creo que si robaba a Darkhall Podría haber hecho algo más Porque me dejó un Playades en el campo Y era GG Sí, era unista GG Vamos con lo hechizo Una dueña carga Unos 7 Un poquito Dos Madolchi Ticket Dos Chateos Normalmente juegan Un Ticket lo más somado el Che que he visto Y tú juegas dos Sí Sí, a mí me gusta partir también Cuando no parto con Car Cardi A mí me gusta partir Maggi Lane y Ticket Eso es ya una partida muy buena Ya que le van a tirar sí o sí Mystical al Ticket Si es que lo robaron Porque también Cuando dejan un mono parado Con menos ataque que mis Madolches Empiezo a bajar Madolches Y pego y busco Y se hace muy constante La cantidad de cartas en la mano Y hacen lo que el Madolche sabe hacer actualmente Básicamente Pero bueno Dos Tifones Muchos en el torneo optaron a no jugar los Tifones Main Tú jugaste dos con el tercero en Saide Un Bucos Moon Yo creo que ya sé la razón de por qué el Bucos Moon es Main Sí El Bucos Moon es demasiado bueno Demasiado bueno Hay gente que no le gusta Sí, hay gente que no le gusta el Bucos Moon Pero yo Yo Prefiero mil veces Bucos Moon Ante otra trampa Ya que mucho White Tap Y Trap Stump Dando vuelta En todos los torneos Eso mismo Yo no pensé Al menos en mi Muzzle Que yo jugué Sin el Bucos Moon No pensé que me iba a topar Tanto Wire Trap Porque incluso en el Yarya No me toqué con Me toqué con dos Wire Trap En el contra el mismo Contra el segundo no me tocó ninguna Fue súper Por la cresta Por así decirlo Vamos con las Trapas Tenemos la Típica Staple Que son Torrencial, Warning, Bottomless Compulsory Tenemos un Cuerno Que muchos jugaron Cuerno de Main a 1 Y los Yarya lo jugaban a 3 Dos Trap Stump Pero mi duda es ¿Por qué no jugar Wire Trap? ¿Por qué no? Porque necesitaba una carta Que asegurara mi combo Y pasara sí o sí O sea Wire Trap es buena No te la niego Pero Trap Stump te da duelos Significativamente te da duelos Para Ya Ya ves El Madolche Es un deck De combo Constante De todos los turnos Si tu oponente No tiene Para Eh ¿Cómo se dice esto? Parar tu combo Cada turno Ya Con Trap Stump Está acabado el duelo Sí, en la final Vi que Te hicieron dos veces lo mismo Activa Activa Samp2 Trap Stump Wire Trap Wire Trap No, nada No, nada que hacer Nada que hacer Yo pienso que si hubieran jugado Tal vez Una Wire Trap De Mine Tal vez Esa situación Se hubiera Evitado ¿Tú qué piensas? Sí, pero Sí, pero También Eh Trap Stump Igual hacía su trabajo Solo Solo en esas ocasiones No Me la negaron con Wire Trap Pero No Trap Stump Es buena Pero hay que Hay que modificar Hay que modificar El más un poco Colocar Mine Control También Que es demasiado buena Actualmente En Mine Control No No jugué Mine Control Me arrepiento De no jugarlo Pero Vamos a ver Qué pasa en el Continental Ahora También tiene Madol Chepalusa A uno Hay muchos que juegan A dos de esta carta Yo pienso que a uno Es Más que suficiente Porque No vaya a querer robarla Normalmente Como yo pienso La busqué con Mensangelato Y era También tenemos Dos Prision Sí Es muy buena la carta Es muy buena la carta Te Te da duelos la carta En En ronda 2 Creo que Un En un duelo Contra Yatic Ruler Yo estaba Uno arriba Pero El El man Me Me jugó Fisura Y Macrocosmo Y con 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 Madol Chepalusa Lo di vuelta Hice 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 Mystical A la fisura Después Hice Active Palusa Hice Hice un Diamond Y lo di vuelta Totalmente Además Uno seteaba La Fenix Y en la Mfx Le devolvía una trampa O cualquier cosa Un mono Y al reto Uno bajaba Hotkey Y generaba Mi juego Yo al menos Yo al menos No la podía jugar Lo habría jugado Porque encuentro Que es muy buena carta Alenta al jugador Un turno Te salvas De una posible Situación peligrosa Pero en mi mazo No se podía jugar Porque descartaba Siempre mi mano Y no tenía Que descartar Pero bueno Paso con el extract Las dos tiramisú Por regla Las dos tiramisú Sí No le voy a ir Para seguir haciendo combo Un Avis Dweller Que pienso que El exit Que se tiene que jugar En este formato Por si o si Tiene que estar En todo extra Siento No Yo iba a jugar Yo iba a jugar Dos Avis Dweller Pero decidí Colocar un barco De maíz Porque Para mandar las manos Al cementerio Y cualquier cosa Que me moleste En dicha ocasión También tenías Un típico Para mi Es un staple Para mazo Que ya tiene El todo formado 101 Y exiton Muy buenas cartas Muy buenas cartas Sí pero Pero creo que Para alguien No fue Pero creo que Para alguien No fue necesario Para removedor Es removedor Esas cartas Que todos juegan Todos se le esperan Pero Si Como todos se le esperan Que hayan Los maestros De su mazo Que hayan Los maestros Pero bueno Va a seguir El invoker También es un mazo Mazo más dolce Por regla Tiene que ir Al igual que El Mexica y Angina Tenemos Ghost Trick Alucard Que A mi parecer Es una carta Que al ser genérica La permite Ser muy buena Te elimina Un Y eso puede ser brutal Y va a ser brutal Es muy buena En una ocasión Contra un Yerga En ronda 4 Hice Alucard A un armor Después Me sete A otro armor Y Como se llama esto En una ocasión Tuve que hacer Tuve que hacer Book of Moon A su armor Porque No lo No lo quería Volpear Boca abajo Entonces Le hice Book of Moon A su armor Y Saqué En mi turno Saqué un material Al Alucard Seleccioné el armor Y me activó La carta Que tenía atrás Que una Fendi Chain Y logré hacer combo En ese mismo turno Así que Me sirvió Me sirvió Esa jugada Al Alucard Es muy bueno Porque se lo puedo conseguir Y juegue monstruos de 3 Tiene que tenerle Al menos el extra Cowboy Típico Cowboy Es Cowboy Te hace ganar Si dejás de tu enemigo En 50 Sigue en 200 de vida Direwolf Como tu idea dijiste Te dio el juego Contra el Geratic Ruler Si no me equivoco Si Caballero Antiluminoso A mi indiscutiblemente Esta carta es muy buena Me dio A mi En lo personal Me dio Es buenísima Es buenísima Es buenísima Es buenísima Es buenísima Aunque no lo saqué En todo el torneo Siempre estuvo ahí Estuvo ahí El efecto Es muy Demasiado bueno Y La carta Número 103 Ragnacero ¿Lo lograste jugar al menos? No, no, no Nunca jugué Ragnacero Pero Porque no me tocó Ningún Mirror Match De Madolche Pero siempre estuvo ahí Es el que te gana El Mirror Match De Madolche A mi me ganó El juego contra Fire El que baja Ragnacero Gana Sí Es demasiado brutal La carta Para ser rara No sé cómo salió Rara En ese pack Salieron muchas cosas Que no deberían salir De la raza Como Evo Singular Y no debería salir Común A mi parecer Sí Al parecer de muchos Es una carta abusiva Y es común Yo diría El mejor de los casos Sí No, brutal Vamos con el side deck Empecemos con un Diddy Grow ¿Por qué no dos? ¿Por qué? Porque mira Si te fijas Muchos tienen Muchos tienen El problema De hacer side deck Basándose en el meta De afuera Y están totalmente Equivocados Uno para hacer side deck Tiene que Ver el meta De su país Y dónde va a ser El evento Y entonces No No caía Otro Otro Diddy Grow En el side deck Me recuerden chicos Muy buen consejo Fíjense en el meta De su país Que en México Estén jugando No sé Su Su Six Samurai No significa Que aquí estén jugando Six Samurai Eso es lo que En ciertas palabras Está diciendo Nuestro compañero Aquí tenemos también El segundo cuerno Del cielo Tenemos también Soul Drain Que indiscutiblemente Una carta muy buena De side deck Full House Todos pensamos Lo mismo de Full House Full House Es la carta Sobre todo En el formato pasado Y en este formato Sí Full House Full House Esa es la carta Que Que te puede dar vuelta El match Indiscutiblemente O sea Tú le tiras Full House A un madolche Y el madolche Llora sangre Sí Se Se va a correr Al parque En círculo Se pone un esqueleto Empieza a hacer Circulito En la tierra Bueno También tenemos Darkhold En el side deck Que Ya como ya dijo No lo puso en mind deck Por Creo que tampoco En el Buying que hiciste Hace tiempo Pero me arrepiento No Pero me arrepiento De esta vez No haber jugado Darkhold En mind deck Lo cambié Último momento Fue un estúpido Fue un estúpido Darkhold Si no lo llevas En mind deck Para que lo colocas En side deck Corta Yo no jugué Darkhold Porque se me trababa En manos Ese era el problema Tenía un campo El otro no me podía jugar Nadie tenía Darkhold Ahí Quemándose Al sol Un system down Creo que todos pensamos Aunque algunos piensen Cubre en ninguno Un system down Está bien Hace su trabajo Cuando cae Si Dos nobleman Contra manos Creo que fue Contra Si Contra manos Contra Jerias Contra Grey Keepers Y cualquier otro deck Random Mapaches Cosas así Contra Evo Contra su westlock También servía Si Contra todo Dos cartas trampas Son muy buenas Sobre todo en este formato Debunk Debunk es debunk Debunk Mi debunk Si Mi debunk Más caras Del 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 torneo Si Te voy a contar Un problema Que me pasó el viernes El viernes fui a la tienda Y no tenía debunk Y dije Puta Que hago Entonces Un Un chico Tenía Debunk Y le ofrecí Veinte dólares Un M7 Y Un Solen Solen Warning Ultra Por los dos Yo quiero tener Debunk Y que ofrezcan eso Ofrecí eso No tenía Debunk No tenía Debunk Y es la carta Es la carta Del formato Tenía que hacer eso Pero ¿Tanto? Si No No si Tanto O sea Pero hay gente Hay gente Que pagó hasta 30 dólares Por cada debunk También Si no No soy Solo yo El No soy solo yo El estúpido Que pagó tanto Por debunk La fiebre Predacional Hasta 40 dólares Y ofrecer también Hasta 40 dólares Hasta 40 dólares De ofrecer también Que dolor Eso parece que se llama Fiebre Predacional Si No Una estupidez Una estupidez Seguimos con las dos Veiler Aquí están las Veiler Que no van en el mine Como ya dijo Nuestro compañero Tenemos Una trampa Que me sorprendió Que era el techo El techo de agujas ¿Cómo la jugabais? El techo de agujas Era para dar vuelta El match Contra Ya sea Contra Contra Artifacts O Geratic Ruler O cualquier Mono que Cualquier mazo Que te dejara Tantos monos En un turno Si te fijas También Creo que Nico Aguirre Y José Castillo También ocuparon Y del Cilin Por dos En el side Es una carta Muy buena A mi me afectaría mucho Yo juego En el mejor De los casos Cinco veces A mi montré Nuestro más fuerte Y es el mejor De los casos Donde yo me regocijo En mi contrincante El boss Exacto El boss Tres cinco veces En un turno Te bajó un monstruo 3200 Uno llora sangre Y de una forma Increíble Si me imagino Swift Carcrow Si no me equivoco Así es eso Que obviamente Es para parar o teca Si así se dice Si Necesitaba Que los maxi Cumplían su función Exitosamente Si es que me llegaran A ceros de cada Ponte tú Un gigantic ruler Y se vuelve loco Y me da 15 cartas En la mano Como he visto Pasar algunas veces Y bueno Si robas Espantas pájaros Y es game Incluso un amigo Me dijo Que creo que cambió Su maxi Porque me dijo Pero si tiro maxi Me ganan en el turno Que hago Que hago Yo le dije Te pongo Incluso Fue hace poco Después nacional Y le puse el caso Mira en el nacional El topocho pasó esto Un madolche Contra un dark world Le tiró maxi Y el dark world Ni siquiera se inmutó En jugar un graf Ni siquiera jugó uno Jugó el dark world Que quería Y Ni siquiera se tiró El dark world a la mano Simple hecho de que Hacer sacar a tu contrincante Una carta Más otra carta Más otra carta Más otra carta Y si no tienes El poder de ganarle En ese turno Taiga irá la vea Al siguiente Si Es muy buena la carta Es demasiado buena Que es la última carta Del side El side El side El tifón Era por si acaso Si me tocaba Chimeburn Como tocó En la ronda 2 Me deja como en 300 Cada duelo así No fue muy complicado Chimeburn Tenís que jugar un monstruo Y pelear así Incluso Si O robar las trap stun Y robar los místicos Incluso Fenix No sé si lo conocí Jugó contra Lalo Que jugaba muy bien Y el Lalo Lo único que hizo Jugar el Yamato Y atacar con Yamato Hasta que se le caen Los Battle Fader Los Swift Sky Crow Los Waboku Y los Rúgidos Porque no puede ganar No puede ganar Si hay un otro monstruo No puede ganar No puede ganar Ya terminó Con el mazo Algún comentario Algún salud Alguna persona Gente por ahí Quería agradecerte a ti Dele like a este video Esto ha sido el deck profile Del más amado Che de Héctor Pero en el segundo lugar Nacional de Yu-Gi-Oh En Chile Adiós Si no puede ganar No puede ganar No puede ganar No puede ganar